Bueno, bueno, con el permiso de la presidenta, los compañeros diputados y diputados y las personas que nos están viendo desde las redes sociales, en la bancada verde creemos que el patrimonio cultural de Quintana Roo es increíble, pero lo es más cuando podemos ver plasmados en verdaderas piezas de arte que comúnmente llamamos artesanías. En el territorio de nuestro estado contamos con bellezas naturales sin igual, pero es momento de que también hablemos de las maravillas que crean las manos de nuestras personas artesanas, que inspiradas en sus costumbres y creencias, acompañadas de tradiciones y una gran creatividad, crean un abanico de artículos cuya belleza y valor son dignas de apreciarse y valorarse como lo que son, obras de arte quintanarruenses. Las y los diputados del Partido Verde sabemos que hace mucha falta porque apoyemos a nuestras artesanas y artesanos de Quintana Roo, pero un gran primer paso está encaminado a lograr su bienestar que será el que reconozcamos la belleza e importancia cultural que ellos y sus obras tienen para todos nosotros y para los visitantes que también las adquieren y que al regresar a sus hogares no sólo se llevan una artesanía, sino que se llevan un pedacito del corazón de nuestras personas artesanas quintanarruenses, a quienes hoy propongo que reconozcamos decretando un día para celebrarlos, un día para que tengamos siempre en mente que debemos de trabajar en diversos aspectos para que esta actividad tan importante para ellos y para sus familias prospere y encuentren las condiciones necesarias para ser uno de los pilares económicos de nuestras comunidades, así como también para que todos valoremos la belleza de sus creaciones. Recordemos que la elaboración de las artesanías no son sencillas, las manos de artesanos y artesanas trabajan mucho tiempo y muy duro para crear piezas hermosas a las que les debemos de dar el justo valor cultural y económico que verdaderamente tienen y pensemos que el desarrollo de este sector representa una gran oportunidad para la ya muchas veces mencionada diversificación de nuestra economía y puede ser un motor de desarrollo económico y social. Trabajando juntos podremos lograr que las artesanías quintanarruenses lleguen a todos los rincones del mundo. Compañeros diputadas y diputados, para la bancada verde les pido de su apoyo para que demos este pequeño paso y aprobemos esta propuesta que será un primer logro de muchos más que de la mano de las políticas públicas y el trabajo de nuestra gobernadora Mara Lezama llevaremos a cabo y materialicemos para caminar juntos en dirección de lograr beneficios sociales para nuestras comunidades y las personas artesanas quintanarruenses. Muchas gracias.